Bailado con mucho ritmo, con mucho sabor, además con esa rola hacemos un homenaje a todas las personas que se nos han adelantado en el camino, a todos mis amigos, mis hermanos sonideros, que los recordamos con mucho cariño. Padre Enrique Aguilar, Sonido Olímpico Internacional, que Dios me lo tenga en su santa gloria, también recordamos al patroncito Don Gerónimo Zavala, Sonido Miserrobot, donde quiera que se encuentre, que Dios me lo tenga en su santa gloria. A la Tania, a toda la banda que se ha adelantado en el camino, vamos a bailar, qué bonito tema, a la versión, a la música que está de morra, y súbele mamá. Vamos a bailar, camina al cielo. Y súbele, que súbele, que súbele, que súbele, que súbele, que súbele, que súbele. ¡Sale! Aquí cuando se empieza a motivar la banda, vamos a recordar a todos los sergueños, ángeles caídos, sí señor. Ándale chuchito, y que baile la cabina. ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Sale! ¡Saludo para Jesús TV! ¡Tócale cumbia, mamá! ¡Ogro! ¡Esa noche, cumbia y sus dibujitos! ¡Santuro, reyes, luz! ¡Toda la banda de Jesús 13! ¡San Luis, de Villoyoca! ¡Esa noche, Santuro! ¡Ogro! ¡Iberio Sonidero TV! ¡Grábele bonito! ¡Bailes y sonidos! ¡Saca, cerco! ¡Para la famosa y bopopo! ¡Ay, va, va! ¡Vito Morro Forever! ¡Todos los inseparables Forever! ¡Bien! ¡Y que se fortiven la banda! ¡Saludos para el Tempo Big! ¡De Decidad Serrán! ¡Contigo, Pio, Cropil! ¡Santa Inés, la Bella, escrito de Certe! ¡Santuro! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cum, cumbia! ¡Vamos a ver! ¡Todos los muros en la bandita de libertad! ¡Echurros, churritos! ¡Famosos Miguelón Mario 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 Junior! ¡La Muñeca! ¡Y su hijo Nalo! ¡Toda la banda! ¡De veintiuno, Axelana! ¡Frigol, Zaví, Zaví! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué chingadaso de cumbia! ¡Cum, cum, cumbia! ¡Ese es el cumbia, mamá! ¡Toda la banda de la veinte de los vientres! ¡San Juanito, Tres, Calanchico! ¡El barrio del Bajío! ¡Sí, señor! ¡Ándele para Freddy! ¡Opa! ¡MV! ¡Todos esos tíngos! ¡Bueno! ¡Toda la de siete! ¡Contigo, sí, señor! ¡Ono! ¡Toda la banda de palantiales! ¡Rallado! ¡Rola Pocha y el famoso Gillo! ¡Aragánez de la Carcaña! ¡El Pillo y el Charle! ¡Todos! ¡Más el Primo! ¡Morebe! ¡La banda de la Colonia! ¡Romero Vargas! ¡El Papay! ¡Edoardo, ruta veintiséis! ¡Sulina a nueve! ¡Ándele para el famoso Javier! ¡Ruta veintiséis! ¡Dora la unidad cincuenta y uno! ¡Faposo Manuel! ¡Vámonos, mamá! ¡Otro! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Así que se ve! ¡Joni y los malditos indies! ¡Prisayffer slash talan cinco! ¡Otro! ¡Otro! Toda la gente de sonido Gabriel! ¡El elzap! ¡El último suspiro! ¡Otro! ¡Otro! ¡Porque si Miguel Martínez! ¡Puebla ya no es lo mismo! ¡Te extrañamos! ¡Ándale mi cachetón! Sí, señor Eso sí que escucha Y a los demás ¿Saben? Por eso barrio Esa noche el barrio británico Ignacio, ratero Mándase el pulso frase El famoso Romero Vargas Cumbia, cumbia, cumbia Sale Esa noche Toda la banda unida, sí, señor Desde San Lorenzo Al Mecatla Ya nos acompaña El sonido proyecto Cumbia Ogro Y es del sur Bócame la pausa, niña Toda la bandilla De regreso A las andadas del famoso Cuco Y Tujitos Toda la banda de Santoro Araganes de la Carcaña El Pillo Cumbia 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 Vamos a bailar Ya presente la famosa Ana Famosos Rolas Entre los videos ferrones Ayer 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 A Cristo De mis amores Cumbia 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 Todos los traidores Hogar La locota Ángel Ángel Bénil Pone Sutún Esedano Camarón Guío De Petro Daña La Cande La bandita Libertad Agro Trix ¡Arre con la que barre! ¡Se va! ¡Se va! Oye, el homenaje a todos aquellos ángeles